Todos los días llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del Día durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Bueno, yo creo que las palabras que escuchamos son a veces muy duras, difíciles, pero pues hay que decirlas, ¿no? Porque el Padre de bondad es un Padre de bondad. Lento a la cólera, rico en piedad y leal, pero también cuando tiene que llamar la atención, pues tiene que llamarla. Dice, aprendan a hacer el bien y busquen la justicia, es el libro del profeta Isaías. Y esto es lo que dice el Señor, y se está dirigiendo pues al pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Este es el gran ayuno que Dios quiere de nosotros. Más, es más valorado esto que cuando nosotros dejamos de comer. Porque a veces corremos el riesgo de pensar de que solamente es dejar de comer, ¿verdad? El ayuno, no. El ayuno que a mí me gusta es que socorran al pobre, que den de comer al hambriento y que vistan al desnudo. Y entonces, pues, dice también, ¿cuál es el resultado de la docilidad? Vengan y discutamos, aunque sus pecados, o sea, esto lo repito yo cada rato cuando estoy en la confesión, porque vienen muchas personas que creen, todavía vienen a confesarse, pero con la gran duda de si el Señor los va a perdonar o no. ¿Por qué venir con esa duda? Si venimos a la confesión es porque el Señor, creemos firmemente en que Él nos va a perdonar. Ay, Padre, es que mi pecado es muy grave. Ay, Padre, es muy vergonzoso, Padre. Y le da pena con uno. Bueno, esa es parte de la penitencia, ya, ¿verdad? Entonces, o hay personas que vienen llorando. ¿Para qué le voy a poner otra penitencia? Ya su penitencia es esa, las lágrimas, la vergüenza muchas veces de haber ofendido a Dios. Entonces, cuando venimos a la reconciliación, nos encontramos con esto. Aunque tus pecados sean rojos como la escarlata, aunque tus pecados sean rojos como la sangre, yo los dejaré blancos como la nieve. Ahí está. Dios dice, o tú crees que yo soy como tú, ¿no? Dice, o sea, no me juzguen como juzga el mundo, porque a veces creemos que Dios es el que se recuerda de todos nuestros pecados. Y ahí hay gente incluso que se siente intranquila cuando ya ha venido a confesarse y ha cometido unos pecados allá. Ah, cuando estaban así jovencitos, ¿no? Y ya tienen 70 años, un poco más. Y dice, pero el que hasta hoy me estaba acordando. Pues sí, pero ya todo, tantas veces que te has confesado, ya todo está lavado. Ya, está limpio, ¿verdad? Así que ese es un signo de esperanza. Ah, no, pues el Padre como que no quiere que uno sienta dolor. No, si es que el dolor se siente, ciertamente, ¿no? Uno siente eso, pero, pues no nos atormentemos. Cuando Dios, cuando Dios ama, Dios perdona. Y Dios perdona. Y Dios perdona porque nos ama. Simple. Aunque tus pecados sean, te lo voy a volver a repetir, aunque tus pecados sean rojos como la sangre, yo los dejaré blancos, dice el Señor. Pero cuando, cuando lo reconozcas, cuando tú escuchas mi voz y eres dócil a esa voz, aquí va, hay otra cosa tremenda aquí en el Evangelio, ¿no? ¿Por qué? Porque dice, oigan, en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan, pues, todo lo que les dicen, pero no lo que los hacen, lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque ellos dicen una cosa y ya se nota, ¿verdad? A nadie llamen padre. Entonces ya no le vamos a decir padre al cura, ¿verdad? Al que celebra la... No, no, no es eso, hijito, no es eso. Es algo más profundo. Eso es un sentido literalista. Entonces dejemos de llamarle padre a mi papá, ¿verdad? Entonces dejemos de llamarle padre de la medicina a Hipócrates. O sea, hay que dejarle de decir padre, ¿verdad? A la teología latinoamericana a Gustavo Gutiérrez. Bueno, todo eso, pues, no se trata de eso. Sino más bien, y yo creo que esto también va con nosotros los sacerdotes. Y algunos laicos que tienen algunos puestos en sus parroquias. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, pues, nos tocan el ego, ¿no? Tenemos un nombramiento y a veces nosotros somos muy groseros. No atendemos a la gente. Y cuando eso ocurre, pues, oiga, se debilita la iglesia. Se debilita. Dice que es de dejarnos nosotros, de envalentonarnos por tener algún puesto, por tener algún nombramiento. Eso va para todos, a los sacerdotes y a los laicos, donde quiera que estén, les dan un puesto en las… Y esto yo he recibido muchos comentarios de esto, ¿no? Mucha gente en las empresas, cuando están trabajando y les dan un puesto, como aplastan a los otros que han sido compañeros de ellos, ¿verdad? O sea, se creen ahora los dueños de la empresa. No, hijitos, eso no es así. Trata bien, trata bien, porque un día también estuviste ahí. Nosotros los curas, ¿quiénes somos? Somos seres especiales, somos seres angélicos y somos de la casta y toda la cosa. No, somos seres humanos. Somos seres humanos. No debemos de creernos mucho, ¿eh? De verdad, si hemos sido elegidos, no es porque seamos nosotros la gran cosa, la panacea. No, solamente somos necesitados. Los curas o los sacerdotes, somos más necesitados, porque mientras más se nos dan, más se nos va a exigir. Por eso, pues, nosotros los sacerdotes debemos de tener ese gran cuidado de no caer en actos farisaicos, ¿verdad? Los actos o las actitudes farisaicas. Elevarme demasiado y ver para abajo a la gente. No, la humildad es una coraza con la cual debemos de cubrirnos siempre. Bueno, pues, que Dios Todopoderoso les bendiga a todos, les acompañe a todos y nos haga ubicarnos, que pongamos los pies en la tierra, porque nadie es más, nadie es menos, ante Dios todos somos sus hijos. Punto final. Aliméntate reflexionando con la palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.